Es tan difícil aceptar y más después de tanto amar Que nuestro amor acaba Salen sobrando los esfuerzos y las caricias y los besos Ya se acabó la magia Tú sabes bien que entre los dos se fue muriendo la ilusión Por Dios no queda nada Hay que aceptar la realidad, mejor hablar con la verdad Aunque no sepa amargar No tiene caso ya intentar regresar Debemos olvidarnos Y cada quien debe buscar otro lugar En donde refugiar Pero si de algo ha de servir Lo que te tenga que decir Te ruego que me escuches En las cuestiones del amor No todo es fiel No todo es juro Porque también se sufre Porque engañar al corazón Cuando se acaba la pasión Decir adiós es lo mejor No tiene caso ya intentar regresar Debemos olvidarnos Debemos olvidarnos Y cada quien debe buscar otro lugar En donde refugiar Pero si de algo ha de servir Lo que te tenga que decir Te ruego que me escuches En las cuestiones del amor No todo es miel No todo es flor Porque también se sufre Alza tu copa de licor Y sin guardar ningún rencor Hay que brindar por nuestro adiós Solo paz Solo paz Solo paz Mejor